Este es siluete para el mundo entero, la máquina está haciendo mantenimiento hoy lunes 29 de octubre y ya vemos más residuos que van bajando con esa pequeña lluvia que cayó hoy, van bajando más residuos acá en el tanque filtro de la quebrada Guarrús que colinda con el río Caño de la Lema si llueve más fuerte, todos estos residuos van a caer directamente al río Caño de la Lema en el año 29 de octubre de 2018 y ya está en el río Caño de la Lema ¿Vale?